El mismo que siempre te canta con sabor y sentimientos Todos dicen que ella es mala, todos dicen que es infiel Que no tiene sentimientos y que no sabe querer Les pregunté algún motivo por el cual debo creer Y un silencio me responde que es mentira, que ella nunca ha sido infiel Desde entonces comprendí que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado, eso ha sido por maldad El error que ha cometido fue enamorarse de mí Si el amor es un pecado, solo Dios nos juzgará Y suena lo bonito Giovanni Sálvarez Con Armando y sus amigos Desde entonces comprendí que todo era falsedad Que si alguien le ha criticado, eso ha sido por maldad El error que ha cometido fue enamorarse de mí Si el amor es un pecado, solo Dios nos juzgará Bueno, claro que si por ahí seguimos con la rica cumbia Para que siga bailando, siga disfrutando a esa hora de la tarde Así pasándola bonito Desde Corinto para todo el mundo Armando y sus amigos llevándoles ritmo sabroso Género cumbia para que goce y baile Por ahí seguimos Saludando a todos los que ya están en la pista de baile Que ya están calentando por ahí Vamos a ver cuántos más se van a animar Venirse a la pista de baile porque aún todavía caben por ahí Se van a bailar hombre con hombre, mujer con mujer Y también los niños pueden disfrutar por ahí Así que pasarlo bonito Y a seguir disfrutando de esta bonita pieza Que estamos celebrando por acá en este bonito lugar Continuamos con esto que suena maestro Y desde Ciudad Barrios Para todo el Salvador Armando y sus amigos les canta Bueno mi gente bonita disfrutando ahí Música de Bronco Al estilo de Armando y sus amigos Espero que se la estén pasando bonito Disfrutando de estos 63 años de Ana Sosa Gracias a su familia, a sus hijos Amigos, amistades que hoy la rodean Disfrutando con nosotros Gusto y... Bueno, pero que sí, señor Ajay Me preguntaron a mí Si estoy feliz con ella Respondí que peleamos Más muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entre golpes y besos A veces nos curimos Y hablamos de mal Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos El odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hace mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor es permiso Mas si me falta ella Mi mundo si de ella No tiene sentido Y así suena Entre golpes y besos Armando y sus amigos A veces discutimos Y hablamos de mal Y si me manda muy lejos Y si me manda muy lejos Me salgo de casa Y me vuelve a llamar Entre golpes y besos El odio y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hace mi locura Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor es permiso Mas si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Música 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 Música